¡Hola! 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 ¡Veo ranchero! ¡Ahorita! ¡Vámonos! ¡Veo ranchero! ¡Lo está viendo! ¡Lo dice de esta manera! ¡Bierro! ¡Ja, ja! ¡Ay, que salva esta viejita! ¡Si lo va! ¡Agarrándose fuertemente a una sola mano! ¡Asegure nomás! ¡Asegure muchacho! ¡Ja, ja, 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 ya, ya, ya! ¡Ay, que salva vuelta! ¡Y la vuelta de este mataviejita! ¡Si es hombre que ajusta bien la herramienta! ¡En la primera salida ya hay que jalarse al centro muchachos! ¡Ay, que jalarse al centro! ¡No lo muevas más! ¡Ay, que tratar de jalárselo! ¡Órale pues! ¡Ándole enferma al toro! ¡Y ahí vemos al muchacho con las manos alegre como queriendo volar! ¡Y ahí estuvo el muchacho sacándole la victoria a este toro llamado Mataviejitas! ¡Y se prepara y desciende de esta manera! ¡Pero no se va solo! ¡Se va con el apoyo de ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!